Con las personas bajadas golpeaba fuerte y sí, se nota bastante. La borrasca Gerard sacude a la región. Las ramas de los árboles estaban cayendo y había peligro por allí. La verdad es que no me gusta absolutamente nada, me da un poco de miedo. El temporal ha provocado rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en Caravaca, donde la AEMET ha mantenido hasta mediodía la alerta naranja. Las banderas que tenía puestas se las ha llevado todo el viento y todo. Pero que en fin, que no podemos hacer nada contra eso. Y en el Valle del Guadalentín tampoco ha dado tregua. En Totana y Águilas las rachas de viento han superado los 86 kilómetros por hora. Por eso la AEMET aconseja cerrar puertas y ventanas y no coger el coche si no es imprescindible. Si no me tocara trabajar no salía, eso sí es verdad. Pero la borrasca se quedará en Murcia al menos hasta este miércoles, ya que la AEMET mantiene activa la alerta amarilla en el altiplano y el noroeste.